Música Aquí empezamos nuestro repaso a lo más destacado de estos últimos días, esto es Así fue la semana que empezamos recordando uno de los protagonistas de los últimos días, la borrasca Ciarán que se ha cebado con la provincia de Zamora se ha notado con vientos de hasta 90 kilómetros por hora, árboles caídos, obstáculos en varias carreteras provinciales, la pared de un frontón derribado, la plaza del Maestro cerrada por la caída también de varios árboles son algunas de las consecuencias que ha tenido este temporal, son algunas de estas consecuencias de la ciclogénesis que está azotando estos días a todo el país. La borrasca Ciarán ha puesto en jaque a los servicios de emergencia de Zamora, vientos de más de 90 kilómetros por hora que han ocasionado el corte al tráfico de varias carreteras de la provincia. Ha sido una noche muy complicada, desde las 5.45 hemos recibido avisos, sobre todo por caída de árboles en varias carreteras, el principal problema lo teníamos en la carretera de Tábara-Santovenia que ya ha sido resuelto, y el último que me acaban de comunicar hace escasos minutos que se había resuelto un cable en la carretera del lago. Esta mañana teníamos cortada la carretera de Moral a Moralina por desprendimiento de árboles, se está trabajando en ella y me imagino que en breve tiempo esté de nuevo operativa. Y derrumbes más graves y llamativos como este que ven. Es la pared del frontón de Cercinos del Carrizal, totalmente venida abajo y destruida por el fuerte viento. Más de 20 llamadas durante la noche y caída también de árboles en la capital. Un árbol caído en la zona del puente de piedra, tenemos también constancia de que hay incidencias en la avenida de la frontera por otro árbol, y ramas prácticamente en todos los puntos de la ciudad, hojas, ramas de diferentes tamaños, y hemos tenido también otra incidencia en la zona de la calle Valderrey, con un desprendimiento de cascotes de una fachada. La provincia se encuentra en alerta naranja, por lo que se pide extremar la precaución y, sobre todo, evitar zonas arboladas. Sean muy prudentes a la hora de caminar por espacios, sobre todo en los que hay arbolado, Valorio, las riberas del Duero, el Parque de la Marina, la zona de mayor arbolado. No es un buen día para ir por estas zonas, hay alerta naranja. A todos los conductores y a todos los ciudadanos, la precaución lógica en estos casos, que además pueden consultarlo a través de la página del 112.jfil.es, toda la información y recomendaciones en estos casos. Además, se pide que se retiren los objetos de las terrazas de las viviendas. Cuando estamos ante una situación con vientos de esta magnitud, pues esos objetos se pueden desprender y caer sobre las vías. Por lo tanto, aquellas personas que tengan en las terrazas y en los balcones objetos y que pedimos que los metan en el interior para evitar este tipo de riesgos. Una ciclogénesis que ha puesto en jaque esta noche a los servicios de emergencia, pero que, por suerte, solo ha ocasionado daños materiales. Esta semana también hemos tenido un precio de la luz con el mínimo marcado en los registros en lo que llevamos de año. Incluso fue prácticamente gratis durante una franja de cinco horas, desde las 12 del mediodía a las 5 de la tarde durante el miércoles. Sin embargo, parece que en la calle seguimos preocupados por el alza de los precios. El precio de la luz nos da una tregua y se sitúa en el nivel más bajo de lo que llevamos de año. La responsable, la borrasca Ciarán, que está dejando fuertes vientos y lluvias, lo que ha dado un gran empujón a la producción de energías renovables. En la calle no somos muy conscientes de estas variaciones y seguimos ajustando las medidas que aprendimos cuando los precios estaban disparados. Pues apagar todos los enchufes, la televisión, por ejemplo, dejarlas en el piloto, quitar los enchufes de los móviles, aunque no estén conectados al móvil y cosas de esas. Pues yo la lavadora la pongo siempre a partir de las 12 y 20. Dicen que es a partir de las 12, cuando es más barata, pues yo la pongo para las 12 y 20. Muy bien. Sí. Y luego la comida, pues también procuro hacerla cuando esté más barata, pero claro, no la voy a poner a hacerla por la noche. Yo no me entero ni de si está cara ni de si está barata. Tampoco lo recibo al final de mes porque como no tengo ninguna otra posibilidad. Nosotros como vamos con placas solares no tomamos medidas porque las tomamos ya hace mucho tiempo. En el mes de octubre los precios apenas crecieron un 0,3%. El motivo, precisamente, la bajada de la luz y los carburantes, aunque en la calle seguimos muy preocupados por el alza de otros precios. Los productos de huerta. De huerta, es lo que no tomas caro, lo que más le preocupa. Sí, sí, sí. Mucho. Mucho. Las patatas, las cebollas, las naranjas, los tomates. La comida, claro, indudablemente. Eso es lo que más me preocupa. Sobre todo la fruta porque tanto mi marido como yo comemos bastante fruta. Bueno, yo creo que los alimentos porque es un elemento básico y están subiendo un porcentaje desorbitado. La excepción ibérica se mantiene hasta el 31 de diciembre conteniendo los precios de la luz. No se descarta que se pueda prorrogar. Y con este panorama de precios disparados también hemos conocido en esta semana una noticia optimista también para quienes lo están pasando peor. Son los detalles de las ayudas del alquiler de la Junta de Castilla y León del año 2022 en la provincia de Zamora. Hemos conocido esos detalles de unas ayudas cuya resolución se publicaba en el boletín también esta semana. 895 personas han resultado beneficiarias de las ayudas para el alquiler a la vivienda en la provincia de Zamora. Uno de los requisitos indispensables es tener unos ingresos inferiores a 23.000 euros anuales. En el caso de las familias numerosas se sube hasta los 39.000 euros. De hecho, hay 47 familias numerosas que recibirán la ayuda. El importe medio de cada beneficiario en Zamora supera los 1.800 euros, aunque en bastantes casos alcanza los 2.400, por lo cual constituye una ayuda muy importante para estas familias. El importe total de la provincia de Zamora son 1,6 millones de euros. En la provincia hay que destacar que este importe supone un importante incremento respecto a la convocatoria anterior, puesto que hay un incremento de un 12% respecto al año anterior. Unas ayudas que buscan especialmente llegar al mundo rural. Si eres joven que resides en el ámbito rural, tienes un 75% del importe subvencionado y ayudado con estas ayudas al alquiler. Y en cuanto a las especialidades de los beneficiarios en nuestra provincia, las características peculiares de nuestros beneficiarios, pues hay que decir que casi dos tercios de los beneficiarios son mujeres, casi dos tercios. Esto refuerza con una medida más el apoyo transversal que hace la Junta de Castilla y León a las mujeres de nuestra región. El 28% son menores de 36 años, un 28%, una medida que por tanto facilita también la emancipación de los jóvenes. 74 de las solicitudes beneficiarán a personas con discapacidad. Se destaca también que todos los solicitantes que cumplen con los requisitos tienen la ayuda y se recuerda que el 1 de diciembre se abre la nueva convocatoria. Hablamos ahora también de banda ancha de la cobertura que tiene la provincia de Zamora, que llega al 86% del territorio zamorano. Se trabaja en terminar por llegar a todos los lugares, a esos más apartados también, para alcanzar el 100% de la cobertura en toda la provincia. Y se trabaja también en el despliegue de la tecnología 5G. Reunión en la subdelegación del Gobierno con la empresa que desarrolla la banda ancha y sistema 5G en la provincia. Se trata de conocer cómo está la situación actual y cuál es el futuro inmediato. En cuanto a la banda ancha, en torno al 86% de los vecinos de Zamora tienen cobertura. Pero estamos muy por encima del 80% apuntando al 90%. Y con estos dos últimos planes del Ministerio, el que se está licitando precisamente ahora y el del 24%, prácticamente se estima que ya con eso se llegará a fin. Para que una empresa privada invierta en determinadas zonas que no son rentables, se establece un convenio. El Gobierno concede subvenciones para que llegue a los municipios más pequeños o a lugares más alejados. En los últimos años, según la subdelegación, el Gobierno ha destinado a la provincia de Zamora 55 millones de euros para este fin. Además, hay un proyecto que lleva tres meses funcionando para los lugares donde no llega la fibra óptica. Se trata de Internet ultra rápido a través de vías satélite. Y el objetivo es que los ciudadanos y empresas del mundo rural que no tengan conexión a Internet terrestre, de más de que tengan menos de 50 megas, puedan conectarse una conexión satelital de al menos 100 megas por segundo de descarga. En cuanto al precio, es un precio asequible subvencionado. Serían 35 euros al mes. Es que con el despliegue de la fibra más con este programa, el 100% de los zamoranos ya tienen a su disposición conexión ultra rápida de más de 100 megas. El futuro pasa también por el desarrollo del 5G para la telefonía móvil. Para ello, se han destinado 23 millones de euros en la provincia de Zamora. En el plan único backhaul se ven beneficiados 187 emplazamientos y en el plan redes activas se ven beneficiados 341 emplazamientos para municipios de menos de 10.000 habitantes. ¿Todo esto para qué? Pues para evitar que exista la brecha digital, para que el 5G y la economía digital puedan llegar a todos los sitios del territorio y se puedan beneficiar también en núcleos urbanos más pequeños. Parte de este proyecto se ha licitado ya. A todo el territorio se llegará como mucho, señalan en 2027. Todos los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Zamora han escenificado su apoyo esta semana también a la concentración que mañana sábado, convocada por la Asociación Ferroviaria Zamorana, reivindicará la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata, de ese tren de la Ruta de la Plata cerrado ya hace varias décadas. Todos apuestan por una línea que sería muy importante para el crecimiento económico y social de nuestra provincia. La concentración será simultánea en prácticamente todas las ciudades afectadas por el cierre de la línea de este corredor oeste y en aquellas para las que completar la línea a Cádiz-Gijón, la resultaría muy importante por el transporte y la comunicación. Por ello, todos los partidos políticos aquí en Zamora apoyan la convocatoria e invitan a los ciudadanos a participar en esta reivindicación, poner fin a esa isla de 340 kilómetros en la conexión ferroviaria entre Plasencia y Astorga que se cerró en 1985. Su recuperación abriría todo un abanico de posibilidades. Se trata de que pueda completarse esa conexión ferroviaria que nos daría la posibilidad de poder contar con una auténtica autopista ferroviaria, pero además favorecer ya a nivel regional, a nivel local, pues la industria, la promoción de empleo que tanta falta nos hace. Las razones para la reposición de esta línea ferroviaria son poderosas y numerosas. Desde su potencial para la cohesión social, económica y territorial, hasta su importancia como transporte del futuro, que es el ferrocarril, para lograr reducir la huella de carbono y alcanzar la neutralidad climática. Eso sí, esperan que el estudio de viabilidad que se va a realizar, que tendrá un periodo de realización de 24 meses, de ser positivo tenga, eso sí, uno de ejecución menor, porque ahora mismo se está barajando el entorno de 2050. Esto no se dilate tanto en el tiempo, hablar de 2050 es poco menos que no decir nada, y que una vez que se finalice este estudio, que como les decía, tiene un periodo de vigencia de aproximadamente 24 meses, pues que estamos completamente seguros de su resultado positivo y que nos pusiésemos manos a la obra para poder recuperar este ferrocarril. Para ello necesitarían la implicación del Estado y sobre todo de los gobiernos venideros. En este sentido, los representantes municipales de los partidos actualmente en el gobierno tienen clara su postura. No se nos caen los anillos en apoyar una cuestión que es justa y una reivindicación histórica que ha tenido esta provincia y que independientemente de cuál sea el partido que esté actualmente en el gobierno. Este corredor es imprescindible para la ciudad y a lo que nos pide, creo que todos los ciudadanos nos demandan, a todos los que estamos aquí sentados, es que defendamos lo que es bueno para nuestra ciudad y para nuestra provincia. Una convocatoria el sábado a las 12 frente a la subdelegación que esperan cuente también con el respaldo de toda la sociedad zamorana. Después de los hechos ocurridos hace una semana entre Roales del PAN y la Iniesta, el subdelegado del gobierno señalaba también en estos días que se están recibiendo más llamadas de distintos puntos de la provincia alertando de casos de perros potencialmente peligrosos. Por eso se habla ya de una reunión, de una cita entre todas las administraciones para analizar y afrontar este tema. Reunión de seguridad y posteriormente con los responsables del INSS y la Tesorería de la Seguridad Social en la subdelegación del gobierno. Uno de los asuntos destacados en materia de seguridad es el aumento de llamadas por perros peligrosos. Estamos recibiendo la subdelegación del gobierno y también, por supuesto, la Guardia Civil, muchas, bastantes, llamadas de teléfonos y comunicaciones de zamoranos y zamoranas diciendo que existen situaciones en distintos puntos de la provincia originadas por los perros que pudieran ser situaciones de peligro y de riesgo. Esta semana, ha señalado el subdelegado, se entregarán al juzgado las últimas diligencias del caso de Roales. Por supuesto que SEPRONA ha participado activamente y está participando en aportar cuestiones de interés en el informe. Se han enviado también muestras de ADN de los perros y de la persona fallecida al servicio de criminalidad de la Guardia Civil, a los laboratorios. Ese CREAN hará, como siempre, un informe riguroso, objetivo, profesional, un informe pericial. Por eso se piensa ya en una reunión con todas las administraciones y otras organizaciones para analizar el tema y ayudar a los ayuntamientos que tienen la mayoría de las competencias en esta materia. No podemos tampoco estigmatizar a los perros. Los perros son necesarios para las explotaciones ganaderas. También, pues, concienciar que hay que cumplir la normativa y este episodio trágico que ha sucedido en Zamora, que nos ha dejado a todos con un inmenso dolor y consternados, pues, no se puede volver a repetir. En tema de seguridad, también se ha señalado que este sábado ha vuelto a haber concentración de coches en el polígono de Coreses. Después, se desplazaron a Zamora, donde fueron disueltos y algunos multados. En cuanto a violencia de género, hay en estos momentos 173 casos activos en la provincia, con uno de alto riesgo en esta semana. En cuanto a las novedades del SEP, el Servicio de Empleo Público y del INSS, se ha destacado que la Administración se está adaptando a los nuevos tiempos. En este último año se nos han incorporado a nuestra plantilla 38 funcionarios y se nos van a jubilar a lo largo de este año 7 funcionarios. Ello supone que estamos recuperando cifras de plantilla de hace algunos años. El INSS trabaja con 48.000 pensiones solo de jubilación en la provincia de Zamora, con una nómina de 48,5 millones de euros al mes. También señalan que presencialmente atienden como mucho en dos días, aunque lo habitual es en el mismo día o al día siguiente. Y esta semana también concluía el plan de empleo forestal que ha desarrollado la Junta de Castilla y León junto con la Diputación de Zamora. Durante varios meses se han contratado a 59 trabajadores para limpiezas en material forestal. La Administración provincial ha pedido que se realicen otras fechas del año para poder ser más efectivos. Durante los últimos meses estos 59 trabajadores han estado realizando trabajos medioambientales. Se trata del plan Montel que ejecutan la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León. Hemos efectuado más de 5.000 jornales de trabajo en los pueblos de la provincia que habían solicitado este tipo de actuaciones con una superficie total desbrozada de 422 hectáreas, dentro de esos objetivos de crear zonas de perímetro de limpieza en el interfaz urbano-forestal de nuestros pueblos para intentar la prevención de los incendios forestales. Se han conseguido dos objetivos. Por un lado, facilitar la incorporación al mercado laboral de personas desempleadas y por otro, se ha contribuido a la formación en trabajos relacionados con el cuidado del medioambiente y del entorno rural. A estos fines, el programa Montel se ha revelado como una fórmula válida de inserción laboral. Se ha generado actividad económica en los municipios beneficiarios, a la vez que se ha mejorado la formación y capacitación de las personas desempleadas en el sector. La Junta ha destinado 648.000 euros y la Diputación 386.000 para sumar un total de algo más de un millón de euros para este plan. Desde la Diputación se ha solicitado que estos trabajos se puedan realizar en otra época del año. Ahora mismo, por las fechas en que nos llegan las subvenciones, hacemos los trabajos a partir del mes de mayo, pero claro, nos encontramos con que julio, agosto y septiembre son épocas de riesgo alto de incendio y no se nos permite trabajar con parte de la maquinaria con la que trabajan estas brigadas, con lo cual los trabajos podrían ser mucho más efectivos en otras épocas del año. Un programa que se viene desarrollando desde el año 2016. Y la Asamblea del Consorcio de Bomberos daba el visto bueno también estos días a la ampliación de la plantilla y el nuevo organigrama de este organismo. Es uno de los compromisos adquiridos por el presidente de la Diputación para terminar con el conflicto de los bomberos provinciales. En el resto de puntos a los que se llega a un acuerdo también se está avanzando. Por ejemplo, el 1 de enero empezarán a funcionar los nuevos parques de la Diputación Provincial en Zamora y en San Vitero, este último ya como centro profesional y no de voluntarios. Los ayuntamientos consorciados duplicarán su aportación económica en los presupuestos para 2024. Será de 2 euros por habitante y año y supondrá 65.000 euros en global. Es uno de los acuerdos aprobados en la primera asamblea del Consorcio Provincial verdaderamente operativa de este mandato. Cita en la que se van dando forma los compromisos del equipo de gobierno para resolver el conflicto con los bomberos. La relación de puestos de trabajo recoge ya la ampliación de la plantilla. Actualmente el Consorcio de Bomberos tiene 38 puestos de trabajo y con la nueva RPT que se va a aprobar hoy pasaríamos de 38 a 54 puestos de trabajo. Parte de ese compromiso se va a cumplir hoy. El resto vendrá condicionado a que lógicamente esté aprobada la plantilla y esté aprobada la RPT para poder sacar a concurso las 20 plazas que se van a sacar antes de fin de año. El concurso de traslados, la reducción de la jornada semanal a 37 horas y media o la transformación del Parque Tierras de Aliste a profesional con la cesión de las instalaciones y dos vehículos por 25 años por parte de la Mancomunidad son otros de los puntos con los que se avanza para cumplir esos acuerdos. También la bolsa de trabajo que permitirá abrir los parques de San Vitero y Zamora el 1 de enero. Son circunstancias del pasado, estamos intentando corregir esta dinámica y de hecho hasta hoy sí les puedo decir que hay una dinámica muy colaborativa y con mucha implicación de todos los estamentos tanto del personal que trabaja en la Diputación como de los representantes sindicales y la verdad es que tenemos que ir quemando etapas para que la hoja de ruta que nos hemos marcado sea una realidad lo antes posible. En cuanto a otros asuntos pendientes, el convenio que hay que renovar con el Ayuntamiento de Benavente con el que ya están en conversaciones para firmarlo cuanto antes. Hablamos ahora de productos de excelencia zamoranos. Poner en valor este tipo de productos de gran calidad que se obtienen, por ejemplo, del ganado o vino es el objetivo del curso que la UNED organiza durante cuatro jornadas durante todo este mes de noviembre. Lo hará con expertos hablando sobre leche, queso y lechazo. ¿Por qué no se convierte en hábito comer queso en las fiestas y reuniones familiares? ¿Por qué el lechazo solo forma parte del menú en las bodas y otras celebraciones destacadas? Son dos preguntas que lanzan desde la UNED con barreras que intentan derribar sobre el consumo de productos netamente zamoranos. Siempre se nos reconoce más fuera que quizás en casa y lo damos por hecho, damos por supuesto que es un producto más, pero no es un producto más. Aparte de que es lo nuestro, es que es excelente, es de primera calidad y animamos a ponerlos en valor y a consumirlos. Debemos poner en valor nuestra tierra, debemos poner en valor nuestros productos y debemos ser nosotros los primeros que muchas veces conozcamos más para poder difundirlos. Varios expertos analizarán las características y potencialidades de la leche de oveja y el queso que se elabora con ella. Aportarán datos científicos, pero también se apuesta, y mucho, por la práctica. Porque el movimiento se demuestra andando, así que varias catas permitirán comprobar in situ el valor de estos productos de excelencia. Así lo hicimos con el mundo del vino y, hombre, contribuimos, no sé si mucho o poco. Como siempre digo, algún vinatero dice que mucho, pero bueno, igual no ha sido tanto. Contribuimos a mejorar la valoración de los vinos de Zamora, los vinos de Toro, pero los vinos de Tierra del Vino también, los vinos de Arriba, los de Valle de Benavente. Pues esto hay que enseñar a andar andando, hay que hacer catas. Vamos a hacer catas de los nuevos quesos de Zamora, catas de otros quesos en ese concepto internacional. También la carne de lechazo, la gran asignatura pendiente, que se produce mayoritariamente en Zamora y se consume mayoritariamente fuera, con asadores especializados que apenas existen en nuestra provincia. El curso es gratuito, pero requiere de inscripción previa. Educadores y zamoranos interesados en el arte han podido enriquecer su cultura gracias a un taller organizado por la Diócesis de Zamora y la Fundación SM. Bajo el nombre Dios a través del Arte, está dedicado sobre todo a la educación de los más jóvenes. Los zamoranos atentos en la inauguración del taller Dios a través del Arte, organizado por la Fundación de la Editorial SM y la Diócesis de Zamora, los usuarios pueden aprender más sobre el arte y cómo interpretarlo. Todo este arte ha surgido motivado por la fe. Queremos también que siga sirviendo hoy para que a través de la belleza del arte podamos llegar a la belleza de Dios y del misterio de la fe. Cuando en Zamora pensamos en el arte nos imaginamos el románico, pero va mucho más allá. Que se pueda poner en valor el arte que tiene a su alrededor, pero también otras expresiones artísticas que no sean tan cercanas, como pueda ser el cine, la música o la pintura, y que la pueda utilizar para el mensaje evangélico. Y es que quieren hacer ver la importancia de la religión en el resto de las materias, su influencia, por ejemplo, en la historia. No se puede entender la historia de una ciudad, la historia de un país o la historia de Europa ni la historia del arte sin la religión católica. Es una iniciativa que va dirigida esencialmente a profesores de colegios e institutos. No obstante, en esta ocasión han abierto las puertas a todos los zamoranos interesados. Están participando en estas jornadas profesores de religión, catequistas, personas inquietas por el mundo de la cultura, del arte... Es decir, que está abierto a todo aquel que quiera participar. Una manera de que educadores y otros usuarios puedan ampliar sus conocimientos sobre el rico patrimonio zamorano. Y ahora nos vamos hasta el Museo de Zamora, donde podemos ver una nueva muestra en su sala de exposiciones temporales. Las obras del zamorano Pablo Carnero llegan bajo el nombre Una calle, una luz, el viejo portal. Son una selección de pinturas, esculturas y fotografías que en muchos casos reconoceremos al primer vistazo. Por ejemplo, Balborrad, la niebla o el duero, que son elementos significativos de esta tierra. Una exposición que se podrá visitar hasta el 18 de febrero. 36 obras con representaciones pictóricas, fotografías o esculturas conforman esta primera muestra de Pablo Carnero en Zamora. Un recorrido emotivo con una selección que no sabe de épocas y sí, de sentimientos. En mi cabeza surge algo y la técnica más idónea para mostrar todo lo que puedo. Entonces, no lo esfuerzo, lo dejo que salga. Es la forma de trabajo que tengo. Pero lo más importante es intentar transmitir todo eso que siento en la obra. Obras con escenarios habituales de nuestra vida que reconocemos y en las que, en cierto modo, nos vemos una realidad artística y también personal. Yo lo que hago con el arte, lo que he hecho siempre es mostrar mi vida. Yo pinto del natural, trabajo continuamente del natural. Entonces, el natural y la realidad me aportan una serie de sensaciones, de sentimientos, ya sea un modelo, un paisaje, un objeto, un espacio, que lo que hago durante ese tiempo de contemplación es intentar plasmarlo luego en mi obra. Y parafraseando a Ramoncín, son palabras convertidas en trazos, en colores. La melodía compuesta en una perspectiva sin fin. Y cerramos hoy con una de las grandes tradiciones de estos días en los que hemos podido disfrutar de estos dulces, que son los buñuelos que se venden por miles por las fechas de todos los santos. Hemos compartido trabajo en un obrador zamorano para ver cómo se hacen. Estos días, una de las tradiciones pasa por comprar este riquísimo postre. Los buñuelos son el acompañante perfecto para las comidas y meriendas familiares. En este obrador del viso, este día se trabaja a destajo para dar abasto con todos los pedidos que tienen. Pues mira, la verdad que estamos hasta atrás. Desde que se entra a trabajar, más o menos, se saca lo que es. Hay pedidos diarios de lo que la gente pide. Y luego, pues eso, pues a todos ya buñuelos, como en semanas antes se hacen aceitados, se hacen al final los productos de la época, pues ahora es lo que toca. Buñuelos y a tope. Porque a lo mejor una semana antes o dos semanas antes ya avisamos a la gente, pues oye, prueba los buñuelos este año que están muy buenos o lo que vayamos sacando un poco antes. Pero yo calculo que unos 400-500 kilos de buñuelos. Alrededor de eso. Para preparar el buñuelo lo primero es la masa. Bueno, pues al final el buñuelo es una masa que lleva leche, lleva harina, lleva huevos, lleva sal y lleva mantequilla. Y bueno, es una masa que se mezcla, luego se mete en una manga, se echa, hay gente que lo hace de varias maneras. Que una es poniendo un hilo de metal y según va pasando la manga se va cortando y va cayendo a la freidora. Y luego otra gente lo corta. O sea, depende también de la gente que, lo que ellos prefieran. Sí, se mete en la freidora un rato, luego se deja secar un poco y que se enfribe un poquitín para rellenar. Y luego, dependiendo del sabor que hayan pedido o del que haya, pues se rellena de nata, crema o trufa. Y listos para disfrutar. Los sabores más tradicionales, la crema y la nata, aunque siempre se puede innovar. Sobre todo se hace más el de nata y crema. Al final el de trufa la gente no lo conoce o lo ha comido menos por ahí y no sabe tanto cómo sabe. Pero ya te digo que si la gente lo prueba, está a la altura del de nata o el de crema. Un bocado típico de estos días que sabe a gloria. Y con esta delicia nos despedimos hoy. Ya saben que volvemos el viernes recordando cómo así fue la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!